Salmo 70 Nos dice el Salmo 70 A ti Señor me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame, ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Bella pregaria esta del Salmo 70 y él se inclina y me habla con esta bella palabra del Evangelio de San Lucas capítulo 4 de los versículos 38 a 44. En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios y los que gritaban tú eres el Hijo de Dios los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Vieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese pero él les dijo también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios para eso me han enviado y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Terminamos hoy el mes de agosto y repitamos el gesto que dice el Evangelio aferrémonos a Cristo como si aferraban para no dejarlo ir y digámosle Señor finalizando este mes nos aferramos una vez más a ti y queremos continuar un nuevo mes y queremos continuar adelantando la vida pero siempre aferrados a ti siempre contigo pero al mismo tiempo aceptando su palabra que hoy nos dice debo ir a otras partes tengo que ir a anunciar a otros pueblos hay muchas personas que cumplen ese gran servicio familias por ejemplo que han viajado a Europa o a la India o no sé dónde y se han establecido allí y donde están son personas de Evangelio son personas que ayudan en la parroquia son personas que van impulsando grupos bíblicos grupos de oración y sobre todo son personas que se distinguen ¿sabes? por el amor por el servicio por la humildad y la gente entonces dice definitivamente estos cristianos nos vienen con mensajes hermosos con mensajes de gran apertura Señor que nosotros donde vayamos estemos siempre dando tu palabra de amor y mostremos que estar contigo que estar aferrados a ti nos comunica una fuerza una vitalidad y unas ganas inmensas de irrigar por doquier como una bella flor irriga su belleza tu palabra y tu amor nos bendiga el Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén